Me encanta Detallarlos un rato antes Ay, sí, ¿no? Para que se asienten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 No, 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 me encanta La corona, lo es todo Yo, me encantan estos detalles Mirá, acá abajo la tapa dice Dice su nombre ¿Eh? Dice ya un poco tiempo Ah, se te van a aclarar todos los horarios No, a ver, quiero ver No, no, son muy ricos Todos vuelven a macho mente Está imantado esto Sí, eso sí No, me vuelvo loca Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Acá estoy con Barbie Una vez más, después de muchísimo tiempo Que no hacíamos un video juntos Y que no nos veíamos también No, sí, hace un montón Bueno, conocí a mi hijo Nuevamente Después de dárselo Te he visto Tres años cumple hoy Tres años cumple Qué lindo Hermoso Y bueno, nada Vamos a hablar de perfumes Por supuesto, como hacemos siempre A Barbie le encantan los perfumes A mí también En este caso traje todos perfumes nuevos De este año 2023 Donde bueno, vamos a conocer Cuáles son los que más le gustan a ella Obviamente todo es de su opinión Sin ninguna cosa técnica Ni cosa rara Bueno, Barbie Yo no entiendo nada No es una persona técnica Yo tampoco lo soy Es más que nada para saber Cuáles perfumes le parecen más atractivos Cuáles le resultan más Llamativos en un hombre O sí También se anima a usar los de ella Así que bueno Empezaremos con esto Como hacemos siempre Empezamos desde este lado, ¿no? Sí De acá para allá Bueno, primero es este Que es el Perdón Acqua di Jo Parfum Está aceptable Pero no me vuelve loca Ok O sea, no Espero más Esperás más Más porque aparte La presentación La botella No Como que no No refleja lo que huelo No me gusta O sea, me gusta pero no No te parece atractivo No me parece la gran cosa Bueno, listo Este ya entonces Queda más afuera acá adentro Ese no Segundo Gentleman Society De Givenchy Me gusta Es sutil Pero Se identifica O sea, como que Huele rico Huele rico ¿Verdad que huele rico? Pero Yo no lo puedo definir En un tipo de olor Pero sí como que es sutil Sí Me gusta Pero No sé si es para cualquier tipo de persona Yo Lo diría que es como para alguien más tranquilo En un ambiente más cerrado Que lo puedas apreciar Porque siento que se pierde fácil Y es como un perfume más obvio Sí Más sutil Sí Bueno, siguiente es El White Eau de Perfum Intense Me encanta Ypsolona Con una línea que gusta mucho En el público femenino No es de mis líneas favoritas Este en sí Es uno de los que más me gustaron De sí Sí Lo uso bastante Porque marca Como Se siente Es rico Tiene esa parte aromática Atractiva Como Sí No pasa desapercibido Pero a la vez se hace notar Claro No pasa desapercibido Pero no te voltea No es invasivo Sí Sino que es lo justo Y lo necesario Y sí me gusta Iría Iría muy bien En alguien con personalidad Bueno Porque creo que es un perfume Con personalidad Sí Para mí también Me gusta Bueno Siguiente Vamos a ver Armani Code Parfum Ay Dios Es riquísima Este es uno de mis favoritos De este año Y a mí me gusta mucho La línea Armani Code Los tengo todos No es riquísimo Casi Me falta el Sport Y este es una cosa de locos Es Sutil Pero No es No es menor O sea No pasa desapercibido Es suave Y es Es como Es como tiernito Me gusta Te invita a dormir No Así No me encanta Es muy rico Es muy muy rico Y me da como a clima Tranquilo Fresco Sí 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 Puede ser Una noche fresca Sí Tomando algo afuera Sí 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 Es riquísimo Me encanta Me gusta Me gusta Me gusta la descripción Siguiente Scandal Le Perfum Me gusta Porque amo Pero No me vuelve loca Ok Espero más Porque es La botella es hermosa Tiene mucha personalidad Pero no creo que acompañe Tanto el perfume Es como que el perfume Lo baja un poco Viste A lo que es la botella O se espera Una cosa guau Y el perfume Es como que Un poquito menos No es tan así Es rico Lo que parece Pero No esperaba más Si lo lees a alguien ¿Te gusta o no? ¿Te llama la atención? No No Capaz Digo Huele bien Pero no Pero no es que me vuelve loca Digo Que perfume Te pusiste Ok Me podría decir Que es cualquier perfume Perfume común Bueno Mira vos Me encanta igual Es lindo Pero no Le mal elixir Lo amo Bueno El último lanzamiento Que hice la reseña hoy Ya la voy a estar subiendo No Es riquísimo Este la verdad Que a mí me encantó No le dije nada Lo es todo O sea Este perfume Lo es todo Es dulce Es tierno Pero al mismo tiempo Es como Ojo Que vengo ¿Entendés? Tipo Me planto Es lindísimo Es todo Porque la botella Todo es lindo Y cumple Como con eso De que cuando lo explayas Decís Es rico Literal La verdad que sí Es muy rico Lo usaría Me lo compraría Y lo usaría yo Me pondría todo el día yo Olerme Es muy rico de oler Muy rico de oler Sí, sí, sí La verdad que sí Te invita a acercarte Es riquísimo Bueno Siguiente perfume One Million Royal Último lanzamiento De esta línea Me gusta Es aceptable No soy fan De los One Million La verdad es que Ninguno me gusta Porque todos me parecen Como muy fuertes Sí Son muy invasivos Este no Este es el más sutil Dentro de la línea Para mi gusto Sí Digamos Este es como mucho menos Le bajaron esa intensidad Que a mí me molestaba O sea como que No me cerraba Es rico Pero no No Le falta algo Sí, algo le falta Pero es fresco Yo lo siento fresco Este es como más de Yo digo De primavera Noche de primavera Tipo salir a caminar Y bueno Y te pones un lindo perfume Como este Que no es invasivo Claro Y ole es rico Para noche Yo digo que es Para ocasiones Puntuales Me lo veo más para noche Sí Tal cual Me gusta Bueno 1,2 Be black I love New York Su botella del corazón Lo amo Es muy rico Es rico Riquísimo La verdad que No daba ni dos pesos Por este perfume Porque La botella no me gusta No me atrae No digo Tiene pinta de perfume Rico Pero es muy rico Es sutil Pero normal ¿Entendés? No pasa desapercibido Y es suavecito Entonces yo creo Que también podría Ponérmelo yo No Otra vez No llegamos ni al final Bueno Vamos con el último perfume Invictus Victory Elixir A ver que te parece Barbie Este Me gusta Me gusta Tiene personalidad Pero Sí O sea Es como medio Pero me gusta igual Bueno Lo encuentro Nada que ver capaz Pero lo encuentro Muy similar Ahora A este Ponele Sí En cuanto a la intensidad Ok A como marca La presencia Bien No tienen No es lo mismo Son cosas distintas Pero tienen como esa cosa Viste Alta Viste Como muy arriba Como que hay algo que estaca Intensidad Sí 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 Me gusta igual Y lo usaría Ay creo que usaría todos Me encanta Me gustan todos Me gustan todos Bueno Vamos a hacer lo siguiente Ahora Si tenés que elegir Cuatro perfumes de acá Los que más te gustaron ¿Cuáles elegís Y en qué orden? Bueno Este El primero Bien Sin lugar a dudas Me lo voy a comprar Y lo voy a usar yo Es muy rico Riquísimo Después En orden Este Este es el Armani ¿No? Se armanicó Sí Segundo Sí Bien Este White O de Parfum Intense Tercero Y estoy entre estos dos Pero este Porque no daba nada Cuarto Y bueno De última ponemos quinto Este lugar Sí Bien Estos son los que más te gustaron Los demás Fuera Los demás Fuera Sí Ok Me gustaron Perfecto Amo Bueno Muy bien entonces Ganador Les mal elixir Y bueno Perfumazo Acá estamos con Barbie Nuevamente Gracias Barbie Por este video Síganme Síganla Tiene contenido Arranca Qué bonito Bueno No De verdad Muchas gracias por este video Muchas gracias por acá Por la invitación Bueno Espero que entiendan Mis referencias Porque yo no sé opinar O sea No opinar técnicamente Pero Nada Es un placer Siempre hacer estos videos Estos videos tontos Sí Este video es donde no sé hablar Bueno Ganador Les mal elixir Pronto estará la reseña en el canal Muchísimas gracias por estar acá como siempre Nos vemos en algún otro siguiente video Adiós Hasta luego Chao Olé Parece que salió Parece Seguimos Sí